Música Has de sentir, un gozo en ti, ahora que, nueva criatura desee Llena de paz y amor Un nuevo ser, habitará dentro de ti Nunca lo dejes salir Él te ayudará El Espíritu de Dios, te dará consolación Solo mantente de pie Y de tu vida no se alejará El Espíritu de Dios, es la manifestación De aquel que nos salvó En tu interior Música Miembro serás, de un cuerpo fiel Caminarás, junto con él hasta entra A la Jerusalén Procurarás, venir a Dios En libertad, limpio de toda banda El Espíritu de Dios, te dará consolación Solo mantente de pie Y de tu vida no se alejará El Espíritu de Dios, es la manifestación De aquel que nos salvó De aquel que nos salvó En tu interior El Espíritu de Dios, te dará consolación El Espíritu de Dios, te dará consolación Solo mantente de pie Y de tu vida no se alejará El Espíritu de Dios, es la manifestación De aquel que nos salvó En tu interior Esta manifestación En tu interior Oye mi oración Y vaya mi clamor A ti No escondas de mí Tu rostro En el día de mi angustia No quites de mí Tu Espíritu Que soy de ti Mírame, estoy sola Ayúdame, Señor Señor Ten piedad En mí De acuerdo a tu misericordia Oh Dios Lléname, Señor Lléname, Señor De tu santo Espíritu Mi alma está sedienta Solo de ti Quiero ser llenado Amado Sensaciado Sensaciado De tu amor Necesito de tu ayuda Sálvame, Señor Oye mi oración Oye mi oración Inclina tu oído A mi clamor Oye mi clamor Señor, oh Dios Dios, a mi oración Atiende Mi ayuda y mi libertador Eres tú Dios mío, no te tardes Ayúdame, Señor Ten piedad Ten piedad De mí De acuerdo a tu misericordia Oh Dios Lléname, Señor De tu santo Espíritu Mi alma está sedienta Solo de ti Quiero ser llenado Quiero ser saciado De tu amor Necesito de tu ayuda Sálvame, Señor Seguiré el camino Que me contusta a ti Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por todos los siglos Amén Hoy resumí Que mi cuerpo se ha limpiado Por ti Que mi vida la has llenado De tu amor Resumí mi alma Es un sabor Hoy resumí Que tu voz en el silencio Respira Para quien le escucha Y vuelve Por tu sendero De paz y amor Y cumplir Y cumplir Tu eres Dios El único motivo De mi canción Por eso hoy Por eso hoy Hago este resumen De mi vida Encuentro que la confusión Es vivir Es vivir en el silencio De zur guy De si De entonces No An Ad Por eso, quiero gracias por tu aliento de vida Para todo aquel que se arrepiente y duele Por tu sendero de paz y amor Desde mi Dios Con mi dirección en el único motivo De mi canción, por eso aún voy A vos te resumen lo que miran Y encuentro que la conclusión En tu presencia estaré No más melancolía tendré Al avanza el rey de reyes Yo alzaré Pues Jehová es mi Dios Mi dirección en el único motivo Por eso, hoy, a vos te resumen A mi vida Que encuentro que la conclusión Es mi vida 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 ¡Gracias! 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 Llena mi alma de amor, sacia mi sed Toca mi corazón, oh Dios, con tu poder Lléname Señor, de tu boca, de tu amor Hazme sentir que está tu mirada en mí Para alabarte con más devoción Oh Dios, mi Rey, hoy contigo te exaltaré Lléname ser de tu presencia y para siempre estés Tu mirada en mí Lléname Señor, de tu bondad, de tu amor Hazme sentir que está tu mirada en mí Para alabarte con más devoción Oh Dios, mi Rey, hoy contigo te exaltaré Lléname ser de tu presencia y para siempre estés Tu mirada en mí Tu mirada en mí Tu mirada en mí Señor, de tu amor Señor, de tu amor Él gritó por mis hermanos Él conserve en tu amor Hace todos por mis hermanos El concepto de tu amor El concepto de tu amor El concepto de tu amor Libra nos de la incundicia Y de tu amor Y de toda perdición Y de toda perdición En el amor de tu presencia Porque tú eres el Señor Señor, de tu amor Porque sin mí No viviremos Tristes son nuestros caminos Sin tu amor Contento estoy Pues sé Pues sé que Cristo me ama Y a los suyos siempre guarda Por amor Y al final Que el reino han de ganar Solo aquellos que han vencido Por amor En mi escuela 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 Y alabado Toda noche De mi pobre corazón Meditado En manos En la palabra En la palabra de Dios Mantengamos nuestras vidas Al servicio del Señor Pues el tiempo ya está cerca Cristo viene por su iglesia Tiene monos de su gloria Porque Cristo es el Señor Porque sin Él No viviremos Tristes son nuestros caminos Sin tu amor Contento estoy Pues sé que Cristo me ama Y a los suyos siempre guarda Por amor Por amor Y al final El reino han de ganar Solo aquellos que han vencido Por amor Por amor Por amor Por amor Él no estástag Gracias por ver el video La soledad se ha ido ya de tu vida Hay algo más en mi corazón Que me guía y me protege noche y día Y me consuela en mi melancolía Es el espíritu del hombre que me transformó Que me dio fuerza cuando estaba en la tristeza Y le doy gracias porque vivo en su promesa Señor Jesús Guíame Llévame por tus caminos de justicia Y rame de todas mis adversidades Saciame con tu poder y gloria por amor Pues tuya soy y nada es mío como antes Señor Señor Por cuanto me has bendecido te alabo Por cuanto has puesto en mis manos la esperanza De disfrutar de las riquezas de tu reino Señor Jesús Guíame 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 por tus caminos de justicia Guíame por tus caminos de justicia Guíame de todas mis adversidades Guíame en todas mis adversidades Saciame con tu poder y gloria por amor Quíame por tu poder y glor y comoagne www.gansical.com Guíame por tus caminos de justicia Y líbrame de todas mis adversidades Saciame con tu poder y gloria por amor Pues tuya soy, nada es mío como antes Nuevamente estoy de frente a ti Implorándote que mires mi corazón Tuya es mi vida, oh Señor Por eso he venido ahora en esta canción Para confirmar el real Eres mi alabanza y mi aflicción Que sin ti ya nada puedo hacer Es ahora que eres parte de mi ser No censarte mi Dios, mi rey Y bendeciré tu nombre en toda ocasión Desde el día de hoy frente a tu rey Hasta el gran día de tu tono Señor Eres tu mi fuerza y mi canción La muerte de mi inspiración Yo sin ti ya nada puedo hacer Es ahora Eres parte de mi ser Eres tu mi fuerza y mi canción La muerte de mi corazón La muerte de mi inspiración Yo sin ti ya nada puedo hacer Es ahora Y ahora es parte de mi ser Y ahora es parte de mi corazón Y ahora es parte de mi corazón Presencia en mi corazón Presencia en mi vida Que no puedo explicar Eres tú quien guía mi camino Cuando la tormenta llega Y la soledad me encierra Eres tú Presencia en mi vida Que no puedo explicar Eres tú quien limpia mi alma impura Aunque esté necesitada Y afligida en esta vida Eres tú mi salvación Eres todo lo que tengo Mi razón para cantar La oración de cada día La esperanza de mi vida Estarás acompañándome Estarás acompañándome al final Cuando explica Eres tú quien guía mi camino Cuando la tormenta llega Y la soledad me encierra Eres tú quien guía mi corazón 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 Amigo, cuando la tormenta llega y la soledad me encierra, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Amigo, cuando la tormenta llega, eres tú, mi salvación. Hoy mi alma te bendice a ti, Jehová, y todas mis entrañas bendicen tu santo nombre Que tú perdonas mis ofensas, puras de mis dolencias Tú mismo rescataste del abismo a mi vida y me has saciado tanto, Señor, con tu presencia Que por tu misericordia y tu clemencia no has hecho con mi alma honor Conforme a mis pecados, oh Señor, lloro a tu bendición A Jesús mi salvador, y ahora es nuestro redentor Espero en ti confiaré, porque tú me has sido fiel Te alabaré, y en mi alma te lloraré Hoy mi alma te bendice a ti, Jehová, y que como un padre se enternece de su hijo Tú has perdonado mis ofensas, tú juraste mis dolencias Tú mismo rescataste del abismo a mi vida Y me has saciado tanto, oh Señor, con tu presencia Por tu misericordia y tu clemencia no has hecho con mi alma honor Conforme a mis pecados, oh Señor Y ahora a tu bendición, a Jesús mi salvador Y ahora es nuestro redentor Espero en ti confiaré, porque tú me has sido fiel que en mi alma te tendré, yo quiero estar dispuesto a ti, oh Señor, lléveme aquí. Róbame, al amarte con mi corazón, cantaré a tu nombre, oh Señor, lléveme aquí, oh Señor, lléveme aquí, oh Señor, lléveme aquí. Que ahora es nuestro reventor, espera que confiaré, porque tú me has ido a mi corazón, lléveme aquí, oh Señor, lléveme aquí, oh Señor. Bendice hoy A Jesús mi salvador Hacemos todo su amor Y ahora nuestro Redentor Esperemos en ti confiaré Porque tú me has ido bien Y en mi alma te tendré Y en mi alma te tendré